Aquí no queremos niños bien portados Porque solo los más inquietos tienen el ingenio para salvar el día La pandilla está de vuelta en Los pequeños traviesos al rescate En el viernes de palomitas con sabor a amistad Y al terminar, no te pierdas la nueva temporada de Me caigo de risa por el 5